Tu grupo favorito Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Let's go It's like we love a love Mike and Fo Brief Pero dilo Ok Aventura Lo ven superficial Como un enigma Que a mí me faltó un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado Mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay, yo Te, ay, te Amo Ay, mami, yo te amo Ay, Dios Te, ay, mi amor Amo Hasta el infinito, mi amor Hasta el infinito, bebé Amo Oye, qué feeling, mami Na, 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 yo Baby Amo Y, ay, ay, mi amor Aventura Guayna ¡Gracias!